Bueno, vamos a filtrar por Mac, ¿vale? Vamos a montar lo de siempre, un router Wi-Fi, su ordenador, su conexión con el cable, muy bien. A esta le tenemos que poner la IP, porque si no, no se conecta, 192, 168, 02, ¿vale? Porque la otra es el 1. Pero muy importante, esto es la Mac, la dirección Mac del dispositivo. Las direcciones Mac, las voy a copiar, las voy a pegar por aquí, ¿dónde las pego? Aquí mismo, en el Excel. La dirección Mac, es una dirección que identifica unívocamente a cada dispositivo de red, es decir, dos tarjetas de red, una tarjeta de un móvil que se conecta a un ordenador, una tarjeta de red Wi-Fi de un ordenador, una tarjeta de conexión normal de red Ethernet a un ordenador, no pueden tener la misma Mac. No pueden, ¿vale? Y como no pueden, y eso no se puede doblar, yo puedo identificar perfectamente cada dispositivo que se conecta a mi ordenador, sabiendo esto, ¿vale? Entonces, tú haces algo con el ordenador en tu casa y te dices, yo no he sido, bueno, tú puedes no haber sido, pero sí se sabe que se ha hecho con ese ordenador, porque en las conexiones se puede saber la Mac. Así que, ojo cuidadito, ¿eh? Bueno, pues lo que yo quiero para proteger mi red, no es ya solo que tenga una contraseña, que la contraseña con un ataque así, en plan brutote, con muchos ordenadores se puede sacar. Sino que, aunque tenga la contraseña, aunque tenga la contraseña, si tu Mac no la he metido yo, si la dirección de tu dispositivo no la he metido yo, no te vas a poder meter. O sea que, para meterte en mi red vas a tener que, primero, coger la contraseña y luego robarle a alguien un dispositivo que yo haya metido la Mac. Y en cuanto yo sospeche de alguien, quito la Mac y ya no te puedes meter. ¿Vale? Ojo cuidado. Bueno, pues ya he cogido la Mac, ¿ok? Entonces aquí mi conexión, bien, al router, ya le digo, voy a configurar la seguridad. Me voy aquí, me meto en el navegador, meto la dirección del router, y me sale la ventana de configuración del router, que ya os digo, cada una es de su padre y de su madre. Bueno, pero aquí en wireless, tengo wireless Macfilter, no quita esto, que yo ponga la VPA2, y bueno, me gusta la gasolina y todo lo que queráis. Pero aparte, queda toda la seguridad posible. Entonces, filtro Mac, lo habilitamos, le decimos, sí, sí. Y tiene dos opciones, o evitar que los PCs de la lista se metan, es decir, evitar que algunos ordenadores de ahí se metan porque yo quiera bloquear a una serie de gente. Por ejemplo, que os quiero bloquear a vosotros, yo tengo la Mac de todas las tarjetas de red, la meto y ya no os podéis meter, hasta que yo no los deshabilite. O, yo prefiero poner una lista de los dispositivos que permita, ¿vale? De modo que yo meto todos los dispositivos que hay en el instituto, y solo pueden entrar eso. ¿Vale? De todas maneras, hay otra forma de filtrar si yo quisiera dejar la Mac y prohibirlo de otra manera, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Y aquí meto la Mac, que la tengo por aquí, de la tarjetilla. Entonces yo cojo aquí y pongo 00, 2.60, 2.5C, si os fijáis en dígitos hexadecimales, 2.3A, 2.10, 2.1E. Ya está. Y ahora es imposible, imposible que nadie con esa, o sea, que nadie con una Mac distinta de esas se meta en mi red. ¿No puede? No puede, no puede, acceder a mi wilde, no puede, no puede, la DC Router, no. No mete un Mac, no la tengo en la lista, no te dejo, ¿vale? A ver que es un seguro que hay otro tipo de ataque, pero por lo menos lo que hay que intentar es asegurarlo al máximo, ¿vale? Bueno, otra cosita más.